Una de las 17 playas premiadas en el Pacífico Sur por el Instituto Costaricense de Turismo fue la de San Cudo en el Cantón de Golfito. Por cuarto año consecutivo se logró la bandera azul ecológica con una estrella. Esto se alcanza por medio del trabajo de los vecinos y del grupo de reciclaje Cinco Estrellas. Sí, ese ha sido un trabajo muy arduo por toda la comunidad, agradecerle al grupo Cinco Estrellas, que yo creo que sí, es un grupo de reciclaje, creo que sin ellas nosotros no podríamos tener ese galardón. Es un trabajo, como le dije anteriormente, por la comunidad y muy contentos por eso. ¿Cómo lo lograron? Eso se logra, se necesitan varios requisitos. De los más importantes requisitos que se necesitan es que el agua del mar no esté contaminada, que las aguas que llegan a los hogares, que tienen que ver con el AIA, también no esté contaminada. Para eso se necesitan exámenes rigurosos por el laboratorio del AIA, además de que la playa se limpia, de que existan programas de reciclaje, que también existan rótulos en la playa y otros puntos más. El trabajo en conjunto continúa y esto permitió la recuperación de este galardón. Desde el cuarto año, hace como 12, 14 años también San Cudo tenía bandera azul, pero se había perdido. Hace cuatro o cinco años la Asociación de Desarrollo de nuestro pueblo se dio a la tarea de obtener otra vez ese galardón y unidos con la comunidad, con el centro de reciclaje y el grupo de la asociación, logramos obtener de nuevo el galardón de bandera azul. El trabajo de las comunidades se mantiene. Es una lucha constante del pueblo y nosotros. Yo les digo a muchos grupos que vienen aquí a darnos charlas de que nosotros, el pueblo siempre está concientizado, sabemos qué hacer con la basura o con los productos reciclables, pero los turistas, los turistas todavía no conocen qué es lo que tienen que hacer. Tienen que saber que lo que ellos traen, que eso, lo que ellos traen para comer aquí, que esa basura o esos productos reciclables no nos pertenecen a nosotros. Obvio que lo que desearíamos es que ellos se los lleven en la casa y que ahí en su centro de reciclaje o su programa de recolección de basura se los lleven, pero los que no, que por favor tenemos varios puntos de reciclaje y que ellos hagan uso de esos puntos de reciclaje y que todos estemos felices, que todos podamos disfrutar de una playa limpia. Por ello llaman a la población a depositar, por ejemplo, los desechos donde corresponde. El que no usa los puntos de reciclaje que tenemos aquí en Playa Zancudo, que se las lleve para su casa y los otros turistas que vienen y que dejen la basura, ojalá, ojalá que no vinieran. En Playa Zancudo esperan luchar por tener este reconocimiento.